saludos mi gente buen día buenos días mi gente aquí le voy a mostrar cómo es que sacan la sal como que sacan la sal mi gente miren enseñar como que sacan la sal miente miren mi gente miren mi gente como es que sacan la sal miren aquí voy a enseñar esto miren voy a poner esa plataforma ahí para subirnos miren ahí mi gente miren eso es eso es sal mi gente miren miren ahí miren ahí mi gente esa es la sal eso es sal de lo colmado miren ahí mi gente como que sacan la sal ven miren ahí así que se sacan la sal ellos son valles de sal dios bendiga ven miren ahí ya te saben mi gente lo que no la conocen y es que viene nuestra sal y es que viene la sal mi gente se les voy a seguir mostrando miren ahí miren eso es sal miren ahí está mi gente espero que les guste mi vídeo y se suscriban para seguir mostrándole para llamar los contenidos ahí está lo ahí está lo ahí está lo flamenco Ay, lo dije, no ven. Para, voy a contar.